Crónicas 18 Un Josafat tuvo grandes riquezas y honores, emparentó con Ahab II y al cabo de algunos años bajó a visitarle a San María. Ahab sacrificó gran número de ovejas y de bueyes para él y la gente que le acompañaba, y le incitó a que subiese con él contra Ramó de Galahad. 3 Dijo Ahab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo a Ramó de Galahad? Le contestó, yo soy como tú, y tu pueblo como mi pueblo, contigo estaremos en la batalla 4 Pero Josafat dijo al rey de Israel, consulta antes, por favor, la palabra de Yahveh 5 El rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo, ¿debo atacar a Ramó de Galahad o debo desistir? Le respondieron, sube, porque Dios la entregará en manos del rey. 6 Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí algún otro profeta de Yahveh a quien podamos consultar? 7 Respondió el rey de Israel a Josafat, queda todavía un hombre por quien podríamos consultar a Yahveh, pero yo le aborrezco, pues nunca me profetiza el bien, sino el mal. Es Mikuías, hijo de Yimla. 8 A lo que respondió Josafat, noble el rey y así 8 llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo, trae enseguida a Mikuías, hijo de Yimla. 9 El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada cual en su trono, vestidos de gala, en la era que hay a la entrada de la puerta de Samaría, mientras que todos los profetas estaban en trance delante de ellos. 10 Decías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro, y decía, así dice Yahveh, con estos acornearás a Aram hasta acabar con ellos. 11 Y todos los profetas profetizaban del mismo modo diciendo, sube contra Ramó de Galarad. 11 Tendrás éxito. Yahveh la entregará en manos del rey 12 El mensajero que había ido a llamar a Mikuías le habló diciendo, mira que los profetas a una voz predicen el bien al rey, procura hablar como uno de ellos y anuncia el bien 13 Respondió Mikuías vive Yahveh, que lo que mi Dios me diga, eso anunciaré. 14 Llegó donde el rey, y el rey le dijo, Mikuías, debemos subir a Ramó de Galarad para atacarla, o debo desistir. Le respondió, subid, tendréis éxito. Serán entregados en vuestras manos 15 Pero el rey le dijo, ¿cuántas veces he de conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre de Yahveh? 16 Entonces él dijo, he visto todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor, Yahveh ha dicho, no tienen señor, que vuelvan en paz cada cual a su casa. 17 El rey de Israel dijo a Josafat, no te dije que nunca me anuncia el bien sino el mal. 18 Mikuías entonces dijo, escuchad, pues, la palabra de Yahveh, he visto a Yahveh sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. 19 Preguntó Yahveh, ¿quién engañará a Jab, rey de Israel, para que suba y caiga en ramo de Galahad? Y el uno decía una cosa y el otro otra. 20 Entonces se adelantó el espíritu, se puso ante Yahveh y dijo, yo le engañaré. Le preguntó Yahveh, ¿de qué modo? 21 Respondió, Irene haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahveh dijo, tú conseguirás engañarle. Vete y hazlo así 22 Ahora, pues, Yahveh ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues Yahveh ha predicho el mal contra ti. 23 Se acercó entonces se decías, hijo de Kenaná, y dio una bofetada a Mikuías en la mejilla, diciendo, ¿por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Yahveh para hablarte a ti? 24 Mikuías replicó, tú mismo lo verás el día en que vayas escondiéndote de aposento. En aposento 25 el rey de Israel dijo, prended a Mikuías y llevádselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. 26 Y les diréis, así habla el rey, meted a éste en la cárcel y racionadle el pan y el agua hasta que yo vuelva victorioso. 27 Mikuías dijo, si es que vuelves victorioso, no ha hablado Yahveh por mí. 28 El rey de Israel y Josafat, rey de Judea, subieron contra Ramó de Galaral. 29 El rey de Israel dijo a Josafat, yo voy a disfrazarme para entrar en combate, mientras que tú te pondrás tus vestidos. El rey de Israel se disfrazó, y así entraron en la batalla. 30 Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de sus carros, no taquéis ni a chicos ni a grandes, sino tan solo al rey de Israel. 31 Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron, seguro que es el rey de Israel, y le rodearon para cargar sobre él. Pero Josafat gritó y Yahveh le socorrió, alejando los dios de él. 32 Viendo los jefes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. 33 Entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza. El rey dijo a la origa, da la vuelta y sácame de la batalla, porque me siento mal. 34 Pero arreció aquel día la batalla, y el rey de Israel fue sostenido en pie en su carro frente a los arameos hasta la tarde, y a la caída del sol murió.